Buenos días, y te voy a mostrar cómo poner la alarma en Honor Magic 5 Lite. Para eso hay que acceder a la aplicación Reloj, entonces buscamos en el menú Reloj, está aquí. Después de eso, de estas opciones elegimos obviamente la primera alarma, y aquí aparecen alarmas ya añadidas al dispositivo, vamos a añadir una nueva. Entonces, aquí ponemos hora, podemos poner repeticiones, aquí tenemos todos los días. Bueno, podemos cambiar el sonido, el nombre de la alarma, podemos cambiar también duración del timbre, y configurar repeticiones. Después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha, y la alarma ya está puesta, añadida a la lista. Para desactivarla pulsamos aquí, y para eliminarla hay que mantenerla pulsada, así la marcamos y pulsamos eliminar. Confirmamos y la alarma ya está eliminada. Muchas gracias por ver el vídeo, te enteré un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!